¿Ya escuchaste Amor del Bueno? Estaba tratando así, bonito, bonito. Ah, bueno, pues ahí está para que lo baile y para que lo dedique. ¿Está enamorado? ¿Estoy enamorado? Sí. Claro. Ah, bueno, bueno, pues ya tiene una canción para dedicarla, este, Jorge. Y no, muy contenta de estar escuchando de que la gente también de Guadalupe estaba en sintonía con Radio Actual, aquí en Farando, Leandro. Sí, estoy tratando de ver. No, excelente. ¿Y qué le vamos a dar a Jorge? Jorge, ¿qué quiere ganar? Si usted cuénteme, ¿qué se quiere ganar? Cuénteme. Aquí, con toda la confianza, ¿qué quiere? ¿Un hospedaje en Montecampana o se quiere ir para el canopin? El canopin es esos cuerdas que tiran así a alturas, es que yo soy medio, medio del camping, esos de esos, no, son de esos.